El día 4 de mayo del año 2023, se ha inicio la sesión ordinaria del ayuntamiento. Antes de continuar con la presente sesión, señalará al secretario general 50 de vacaciones, por lo que de conformidad con el acuerdo de ayuntamiento número 424-2019-2024, de fecha 20 de octubre del año 2022, donde se autorizó que las partes electorales y las consensas del secretario general del ayuntamiento sean cumplidas por el síndico municipal y la sesión ordinaria del ayuntamiento número 423-63, ambos en su tercer rango de la ley del gobierno y la sesión mínima del Estado de Jalisco, por lo que le solicito al síndico municipal como ministro de asistencia, por favor. Con gusto, presidente. Ciudadana Miguel Ángeles Quijas, presente. Ciudadana María Borrón, presidente de González, presente. Ciudadana Miguel Ángeles González Gutiérrez, presente. Ciudadana Karina González Pérez, presente. Ciudadana Oscar Romero Martín, presente. Ciudadana Beatriz Pacencia Ramírez, presente. Ciudadana Romero Pérez Martínez, presente. Ciudadana Emma Yolanda García López, presente. Ciudadana José Mario Núñez Franco, presente. Ciudadana Mireya Franco Baca, presente. Ciudadana Gerardo Pérez Martínez, presente. Ciudadana Romero González González, presente. Ciudadana Francisco Javier Ángeles Andrete, presente. Ciudadana Rosadriana Mignoso Valera, presente. Ciudadana Susana Jai Mercado, presente. Y Ciudadana Adrián Andrés Mariana Tavarado Avarado, presente. Con como presidente, tenemos 16 integrantes presentes de 16 de los que tenemos hoy. Muchas gracias. Existiendo formas de la Cámara de la Asociación Ordinaria de Administración y Valde, los acuerdos que ella se tome, se promueve para la Argentina, siguiendo el día, por lo que les solicito al Centro Municipal de lectura a los grupos agregados. La propuesta de la Asociación Ordinaria para esta sesión ordinaria es la siguiente. Primero, licitación del orden y declaración de la lectura. Segundo, propuesta de orden del día de su caso aprobación. Tercero, lectura y en su caso aprobación de las actas de ayuntamiento de las sesiones ordinaria, extraordinaria y solemnes de fechas 20, 25 y 30 de abril de 2023, efectivamente. Punto número 4. El Código 1 de Comunicaciones e Iniciativas. A. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal de la Ángeles, tibias, 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 en la adecuada A. No sé noticias sin número. F. John C. B. John S. Diagonal M. Sesagésima Tercera. 23. De fecha 30 de marzo de 2023, suscrito por el Secretario General del H. Conceso del Estado de Calisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número mil trescientos ochenta y seis, tibias, sesagésima Tercera, tibias, tibias, tibias. Punto número 5. Lectura y discusión y aprobación de dictámenes. A. Dictámenes de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercado y Comercio, para que primero se autorice en la regla de operación del programa Acobio y en el Resguardo de la Procuradía Interlectual para el ejercicio fiscal 2023. Asimismo se autorice que el presupuesto para que hacer dicho programa sea hasta por la cantidad de cincuenta mil pesos y de igual manera se apruebe lanzar la convocatoria correspondiente de conformidad con las dictámenes específicas. B. Dictámenes de la Comisión de Planificación de Salud y Banco, Obras Públicas y Administratura, para que se autorice en la regla de operación del programa de obras por cooperación POC del año 2013 para los municipios de Validad de Morelos, Jalisco, anexas al presente dictámenes. Cero, en el cambio de la Comisión de Planificación de Salud y Banco, Obras Públicas y Noventas, donde solicita se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el servicio y aplicación de asalto en una superficie de treinta mil y noventa metros cuadrados reencarpetado, en una superficie de mil seiscientos y seiscientos y seiscientos cuadrados de carpeta atlántica, en diversas calles de la cabecera municipal de este facultad de Morelos, Jalisco, y incluirá a Caberos, Maquinaria, y a la obra de equipo para su correcta aplicación, por medio de la preparatura de máquina, en accedimiento a las realidades y caminos rurales, adquirido a la dirección de conformidad a dictamen a punto. Tres, dictamen de la Comisión de Transición de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Obras Públicas para que se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el feminismo y aplicación de asfalto en una superficie de tres mil seiscientos y seiscientos y seiscientos y cinco metros cuadrados, carpeta atlántica, en diversas calles de la delegación de cartier de Guadalupe, incluyendo a Carreos, Maquinaria, Mano de Obras y Equipo, para su correcta aplicación, por medio de la preparatura de maquinaria, en accedimiento a las realidades y caminos rurales, adquirido a esta dirección, de acuerdo con el dictamen correspondiente. Que dictamen de la Comisión de Transición de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Obras Públicas para que se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su ministro y aplicación de asfalto en una superficie de dos mil quinintos y noventa y seis metros cuadrados, reencarreglado, y en una superficie de cuatro mil quinintos y setenta puntos y treinta y siete metros cuadrados, carpeta atlántica, en diversas calles de la delegación de Pegueros, y mirar a Carreos, Maquinaria, Mano de Obras y Equipo, para su correcta aplicación, y por medio de la preparatura de maquinaria, en accedimiento a las realidades y caminos rurales, adquirido a esta dirección, conforme al dictamen respectivo. En dictamen de la Comisión de Transición de Salud, Obras Públicas y Obras Públicas, para que se apruebe la Nomenclatura de la Realidad que se encuentra de Obras Públicas y Educacionamiento denominado Central Business Park de esta ciudad, conforme al dictamen correspondiente. Que dictamen de la Comisión de Planificación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, y Nomenclatura para que se autorice estructurar a favor del municipio desde la ciudad de Morelos, Jalisco, una superficie de 4.873.06 metros cuadrados, con área de restricción para realidades de desarrollo habitacional unifamiliar, densidad alta, H4U, y mixto de nivel nacional, densidad alta, M4, denominado en jornada del Valle, A-6, ubicado al sudoeste de esta ciudad, y de conformidad con la comunidad respectiva. H, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Observación, Ciencia y Tecnología, donde solicita primero, se autorice que el municipio de la Realidad de Morelos, Jalisco, participe en el programa Fondo de Talleres para Casas de la Cultura, ejercicio 2023, de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, así como la celebración del convenio que se viene a la de Chupil. De igual manera, se autoricen los demás puntos señalados en el presente dictamen. Quintos, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que, primero, se autorice que el municipio de la Cultura de Morelos, Jalisco, participe en el programa Fondo Jalisco de la Animación 2023, de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, así como la celebración del convenio que se tiene para dicho fin. De igual manera, se autoricen los demás puntos señalados en el presente dictamen. Un grupo sexto, varios. Uno, solicitud de la fracción del partido agrán, por parte de Ciudadano Regidor, Francisco Javier Aceres Albrecht, y dos, solicitud de la fracción del partido independiente, por parte de Ciudadano Regidor, Ramón González González. Es cuanto, es cuanto, Muchas gracias, clíntico, a esta acusación del orden del pie, en el que los, si hay ninguna observación, les piden todos los llevantes de su mano, a lo mejor de probar, en el que los, por decir, muchas gracias pasamos al siguiente punto que es el punto número 3 por lo que les pregunto si están de acuerdo que se obliga la lectura de las actas de decisión de Ayuntamiento Ordinaria Extraordinaria sobre el de fechas 20, 25 y 20 de la ley del año 2023 respectivamente por la razón de que con las situaciones que se presentó una copia de las mismas se despide levantar sus manos y también pueden la lectura de las actas muchas gracias así que una vez que le pude ser un punto de observación que ha sido el contenido de 10 actas sin ninguna observación estoy de levantar sus manos y las recuerden aprobar el contenido de 10 actas gracias continuamos con el siguiente punto que corresponde al grupo de comunicaciones e iniciativas por lo que le solicito al Cine Comunicipal de Lectura al Cine Comunicipal de Lectura al Cine Comunicipal de Lectura un gusto punto cuarto después son comunicaciones e iniciativas A. Documento enviado por el Secretario Presidente Municipal de Granada de Esquilas Esquilas, mediante el cual va a conocer los vicios y número O.F.C.F.N.O.S.R. 63.193, de fecha 30 de marzo de 2023, suscrito por el Secretario General del H.P.C.O.S. del Estado de Jalisco, mediante el cual va a emitir la Código Número 1386, 63.193, a través del cual se formulan un respetuoso y exhorto a este municipio para que, 1. Acuerdo 1686, se realicen acciones de mantenimiento y adecuación a los puentes diagonales para que se garanticen condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad para sus usuarios. 1. Propuesto por el Presidente Municipal para su atención y seguimiento a las condiciones enlaces colegiadas de movilidad a servicios públicos municipales y seguridad ciudadana. 3. Cuatro. Muchas gracias. 3. Cuatro. 4. Cuatro. 4. Los primeros debates de las semanas van a favor de aprobare en sus propuestas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. 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 de conformidad pasamos al siguiente punto el inciso D el inciso D para que el primero se autorice para apuntar a la medición de desarrollo de baño en obras públicas para los ministros y aplicación de asfalto en una superficie de 3.675 metros cuadrados la fe de las prácticas de la investigación de Castilla de Guazú incluyendo a Carreos, Maquinaria en cambio de obra y equipo para su correcta aplicación por medio de la aplicatura de Maquinaria en mantenimiento a realidades y caminos morales adscrito a esta dirección en las siguientes escalas San Miguel entre Jota, Inés Morales y Dona, Becaño 750 metros cuadrados Aminem, San Miguel entre San Miguel y Jojano Alcalá 605 metros cuadrados en cambio de Dona y Jojano entre Manuel Alcalá y ahora solo 2.310 metros cuadrados en total de 3.665 metros cuadrados segundo de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y artículo 14 facción segunda 21 37 facción segunda inciso A 142 143 144 y 145 la ley de obra pública para el Estado de organismos y municipios se va a corte su ejecución bajo la modalidad de administración directa a la dirección de desarrollo de reformas públicas con cargo de la partida 241 productos minerales y no metálicos ¿escuándo? Muchas gracias cíntico adelante el ciudadano retenido de nuestra manera y presidente de la Comisión de Planes de la Comisión de la Comisión de Planes y la Comisión de Planes Gracias presidente como ya se mencionó esto que ya se ha dicho el ministro de la delegación de la Piedra de Guadalupe todo el caso se ha funcionado con su trabajo y actualmente se han realizado en el momento ¿sí? Muchas gracias si se han agitado alguna pregunta o un comentario de los mejores si no hay ninguna observación de los ciudadanos de los humanos se han agitado de los mejores muchas gracias las atenciones se han agitado y el mundo le pido a la Susana su voto es en el sentido por favor gracias la palabra se han agitado por favor y una atención de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión se ha autorizado para consultar la dirección de desarrollo de la Comisión para el suministro ubicación de hazcío con exigencia indicadora de la Comisión con exigencia y la declaración de la Comisión de Batalupe de acuerdo con el ditado y por favor vamos a su talento con el keto el sistema municipal de la Comisión que corresponde a la decisión insiso que y también la Comisión de la Nación de salud urbano con unas públicas y habitaciones para que el primero se recomienda la dirección de salud urbano y de salud pública para el suministro y administriós de asfalto, en una superficie de 1.596 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, y en una superficie de 4.570 metros cuadrados, carpeta asfática, en diversas cargas de la delegación de pegueros, y mirar a carreras marquinaria, mando de obra y equipo, para su correcta aplicación, con ver la arquitectura de marquinaria, mantenimiento de realidades y caminos rurales, adscrito a esta dirección, y las siguientes cargas, carpeta asfática, cargas y pierdes, el territorio rocas y calles sin nombres, o 3.120 metros cuadrados, calle López Mateos, entre 20, en la Vida Zamasu, 1.450 metros cuadrados, así nos contraria 4.570 metros cuadrados, 7.7 metros cuadrados, recalculado en la calle, en los brazos, en la Vida Zamasu, en la Vida Zamasu, con una superficie de 2.596 metros cuadrados, segundo, de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas y artículos 14, facción femina, 21, reta y 7, facción segunda, y CISOA, 142, 143, 544, 545, de la ley de obras públicas del Estado de Cali, con sus principios, se faculte su ejecución bajo la modalidad de administración directa de la dirección de salud humana y de obras públicas, con cargo a la familia 241, por los comunidades, no metálicos, es cualquiera. Muchas gracias, síndico, a la universidad, que ha creado el campeonato aquí, presidente de la Constitución de la Nación, sobre el barco, obra pública, la legislatura que ha hecho todo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Me gustaría que, al igual que aquí en Guadalupe, en Guadalupe, en San José, gracias a todos, vamos a la realidad de la familia, en las fiestas, en las fiestas, en las fiestas, en las fiestas. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias, buenas tardes. Nada más preguntar, ¿para cuándo se tiene contentado terminar con todas esas delgadas por parte de obras públicas que ahora están haciendo un buen trabajo? Ya he visto, he circulado por TEPA, en muchas calles, que están haciendo intervenidas. Gracias, señor presidente. Me gustaría que esto lo haces para, ahora, hacer por la lluvia, como para ir ganando tiempo a realizar las aguas, para que cuando inicie un problema, digamos, en la zona. Mi pregunta es, ¿si tienen contentado para cuándo está pensado cumplir con estas obras? Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Me voy a comentar. En la comisión pasada, le damos informe de avances sobre el trío de trabajos. Igual que, como lo comentaba anteriormente, hay otros retos que no están trabajando y se busca que se utilicen las realidades para que no paren, etcétera, ¿sabes? Porque se le va a trabajar para que llegue el temporaneo. Entonces, sí hay que estar un poquito atrasado con la presión de que algunos equipos estaban en su compuesto, en sanidad, en la licencia de dinero, en la venta de todos. Pero, bueno, ya están trabajando y el trío del trío no para. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. En el caso de que algunas calles no se deben cumplir al trío temporal, no se deben cumplir. O sea, es un hueco. El director de obras públicas presenta que, si nos alcanza el temporal de lluvia, estamos revisando el estado de tiempo. Si hay una ventana de las medidas que nos permita completar algunas medidas que no van a faltar, podemos aprovechar esas ventanas de clima, si podemos tener una ventana para continuarnos con los trabajos de mantenimiento de habilidades. Gracias. 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 work. Adelante, ciudadano de Guadaluña, Marquín, presidente de la Junta y la Junta de la Ciudad de Suburban, hoy en día, con el lugar que nos encontramos. Gracias, señor. Sólo hay que mencionar que por parte de la dirección de la Junta de Estudios de la Junta de la Junta, se asesoría un levantamiento topográfico para verificar que las superficies son todas, siendo destino y amigables, la calle Valle, con dos mil tres mil pesos cuadrados, la calle Mostrante, con dos mil tres mil pesos cuadrados, la calle Barrancas con los 935.59 en su cuadrado, la calle Avellano con los 167.59 en su cuadrado y la calle Montenegro con los 303.6 en su cuadrado. Muchas gracias, director. Una pregunta, comentario, director. Sin ninguna observación, los que ya se han citado en sus manos están a favor de que puedan ir en su puesto. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Bueno, esta solicitud y este punto de acuerdo que someta a su consideración es lo que ha sucedido durante este mes, en los recientes días, donde todos hemos visto y estamos enterados de varias manifestaciones que han sucedido en el municipio, que incluso se encuentran aquí presentes algunos de los ciudadanos que encabezan el colectivo y creo que es pertinente darle atención como ayuntamiento municipal. Ahora, el tema de la verificación, pues es una medida recordatoria del gobierno del estado que está afectando a los sectores más vulnerados del municipio, si bien ni siquiera es una medida que se solicita a nivel estatal, solamente hay por los municipios de arriba de 100 mil habitantes donde se está solicitando esta verificación. Todos estamos de acuerdo y estamos a favor del medio ambiente, pero las reglas de operación del programa de verificación, pues no tienen nada que ver con los temas de medio ambiente. Entonces, este punto de acuerdo, pues obedece a esta solicitud que nos llegó a todos los regidores en días pasados, donde los ciudadanos, pues están solicitando que el ayuntamiento intervenga. Sabemos que no es un tema municipal, pero sí es nuestra obligación y voluntad por dar la atención a la ciudadanía y que a través del ayuntamiento se genere este posicionamiento y esta solicitud. No le podemos dar el uso de la voz a los ciudadanos en este pleno, pero sí los regidores, pues somos esta voz y para fin de cuentas, pues estamos aquí por la representación popular y creo que es pertinente hacer llegar al gobierno del estado y al congreso, pues el sentir y la voz de la población. Quiero aclarar que no se presenta la figura del exhorto, porque investigando temas jurídicos, pues un exhorto es entre iguales o no a niveles superiores, por eso es que se solicita un punto de acuerdo donde se haga un posicionamiento público y se haga llegar a solicitud a estas instancias. Bueno, yo sí, comentar, requerido, que habíamos subido en la sesión del día 2 de marzo a este ayuntamiento la solicitud para enviar un exorto al gobernador y al congreso del estado para que se regresara en comunidad a lo que recuerde usted. Y en base a las solicitudes que hemos recibido, comentarle que el día de hoy participé en un evento en el Palacio del Gobierno, donde acudí a terminar el evento a la oficina del gobernador y a la oficina del secretario del gobierno también. A dejar un documento, lo voy a leer, si me permiten, dice, si no al presente el conducto, van a enviar el correo al saludo y a la vez para hacer su conocimiento, que es inscrito y varias dependencias que integran el gobierno municipal del departamento de Buenos Aires. Se han recibido muchas quejas de manera verbal y por escrito, con motivo de la entrada en vigor a partir del 20 de octubre del año 2012 de la Ley de Movilidad, Seguridad, Viales y Transporte del Estado de Jalisco. Y los superactivos que con base en la misma se han llevado a cabo dichas guerras dan constancia de que las autoridades estatales, apoyadas por la Guardia Nacional y el Ejército, se han conducido de manera inastropiada, abusiva y reputente, dando trato de delincuentes a los ciudadanos comunes que circulan en sus vehículos. En ese sentido, considero importante que al tratarse de una ley de reciente formación, vea como verse su divulgación y socialización, y quizás muchos de estos superactivos deben ubicarse en temas de situación en cuanto a temas de movilidad, seguridad vial y transporte, y no exclusivamente a temas de castigos y sanciones. Considero totalmente necesario que en los mencionados superactivos participen en tantos cuerpos de seguridad, en especial aquellos que son ajenos a la ley que se pretende aplicar, como es el caso de la Policía Estatal, el Estado, la Guardia Nacional y el Ejército, porque ya desde su concepción y implementación, parecieron superactivos dirigidos en temas de delincuencia organizada, educados en probables delincuentes de alto impacto y no simples ciudadanos circulando en sus vehículos. Asimismo, considero de suma importancia que exista coordinación y respeto a las sociedades municipales, más sin que en nuestro municipio tenemos a nuestro cargo el tema de movilidad, seguridad vial y transporte, por lo que existe una dependencia competente encargada de esa área. En los superactivos recientes ha sido doctora la base de coordinación y la educación a las áreas de competencia exclusiva de la comunidad municipal, la cual no es excluida, por lo que esa razón de manera respetuosa se le pide y se le exhorta para existir instrucciones a quien corresponda para que los superactivos se lleven en territorio municipal. Número uno, que exista coordinación y respeto a las autoridades municipales. Número dos, solo se lleven a cabo en realidad de competencias exclusivas a las autoridades estatales. Número tres, solo participen las autoridades que tengan competencia en la materia y no así las autoridades federales como son la Guardia Nacional del Ejército, como tampoco la Policía Estatal y la Generalitat del Estado. Número cuatro, se realicen con el estricto apego a los derechos humanos, con una visión humanista y respeto a la integridad de las personas. Número cinco, la alternativa de recoger los vehículos, en especial las motocicletas, sea una alternativa excepcional y solo se aplique en casos extremos. Número seis, no se criminalice a las personas con el simple hecho de circular en sus vehículos. Número siete, en el caso específico de dos vehículos y centros, será la posibilidad de reducir la tarifa en cuanto a las probables infracciones que a la verificación se puedan derivar. Sería la manera de adecuar la ley de movilidad, seguridad y transporte del Estado de Jalisco para que se brinden más tiempo y oportunidad previo a que proceda a la misma. Si no, en particular con un metro de las órdenes, firman un servidor o copia para el gobernador, perdón, el gobernador, copia para el secretario de gobierno y a Diego Montrante, el señor secretario de transporte del Estado de Jalisco. Así que es el final del Estado. Dado esto, ya lo habíamos acordado en el platicado de temas anteriores y dando atención a las instituciones mencionadas por varios ciudadanos. Muchas gracias, presidente. Nada más quiero hacer una aclaración, presidente, que yo no estoy hablando de la ley de movilidad. O sea, el punto que estoy solicitando es completamente diferente a lo que se acaba de mencionar y se lo toque. El tema de la verificación ni siquiera es operado por la Secretaría de Movilidad. El tema de la verificación es operado por la SEMAB. Y en los operativos de la revisión de la verificación no se retiran vehículos. Ni siquiera es el mismo operativo y no participa la Secretaría de Movilidad. El punto que se había discutido y el cual me abstuve de votar y dije esos comentarios que usted menciona efectivamente, es sobre la ley de movilidad. Pero lo que yo estoy exponiendo en este punto y las solicitudes de los ciudadanos, no tiene nada que ver con ese punto. Es sobre el tema exclusivo de la verificación y es instrumentado por otra ley y operado por otra Secretaría. Por eso es que considero que al ser un punto distinto, pues se pueda someter a votación el acuerdo y se absorbe o se deseche, como menciona la mayoría. Pero sí especificar que es totalmente y completamente diferente a los puntos de los operativos donde se están revisando efectivamente los vehículos, las motocicletas, etc. Aquí nada más se verifica el holograma que se tiene de la verificación y cada mes van integrando a diferentes terminaciones de las placas para que puedan exigirse esa verificación en solamente el municipio de esta vía de 100.000 habitantes. Por eso es que yo creería que se someta a votación. ¿Desde cuándo? Gracias, le digo que voy a acercar que sí comentó que estaba a favor en la forma en la que se llevara a cabo los operativos en la sesión del 2 de marzo. ¿Qué quiere que se someta a votación, le digo? ¿Por qué le pasa el documento que se someta a votación el mismo punto que ya se entregó? No, es otro punto, presidente. No te estoy explicando, es otro punto. Este punto no va dirigido a la Secretaría de Movilidad, no se incumpleta por la ley de movilidad. Es exclusivamente como en el beneficio centro y en el oficio que entregan los ciudadanos vienen las solicitudes y las peticiones. Pues que se someta a votación este acuerdo donde se emita un posicionamiento público por parte del ayuntamiento y su gobierno municipal y se tiene de manera respetuosa la solicitud y petición presentada a los ciudadanos a la legislatura y a la oficina del gobernador. Es exclusivamente para el tema de verificación. Buenas tardes, compañeros, 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 con su permiso. La legislatura del Ejecutivo es el ciudadano gobernador y todas las dependencias del Ejecutivo estatal dependen de la ley. Entonces, si lo referente a las leyes, pues también es el Congreso del Estado el responsable de haber aprobado la ley que se ha dado su respuesta o también de las modificaciones que se están solicitando también para sobrepuesos y sobrepuesos y sobrepuesos. Gracias, Héctor. Adelante, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Sumo al comentario del Héctor Arturo Pérez en el sentido de que, si bien lo que el presidente municipal llegó el día de hoy en la ciudad de Guadalajara al gobernador, al vecino gobernador, al Congreso del Estado que tiene que ver con el tema de los operativos que se han llevado a cabo en días o semanas atrás. Pues también en el punto 7 queda claro que va el tema de los beneficentos, que creo que es el tema de ahorita, ya que, como bien lo dijo el presidente, dice que en el caso específico de los beneficentos se vea la posibilidad de reducir la tarifa, que si mal no recuerdo era una de las peticiones de los ciudadanos. Y en cuanto a las probables infracciones que de la verificación se puedan derivar, se vea la manera de ejecutar la ley de movilidad, seguridad vial, transporte del Estado de Jalisco, trabajo que tienen que hacer nuestros diputados para que se brinden más tiempo y oportunidades previo a que proceda la misma. Yo seguro estoy que estamos a favor de que se verifiquen los vehículos con un tema de ecología en el Medio Oriente, pero también estamos a favor de proteger los ciudadanos y también de que se les dé más alternativas para que no tengan problemas en caso de no aprobar dichos, dichas, por las partes. Muchas gracias. Si no hay alguien más, ahora creo que la carta es reciente y el cuarto, como comentaron los compañeros anteriores, el oficio que suscribe el amigo director Francisco Cé, Francisco Cá, Francisco Cá, lo que quiero hacer, dice que se le mande a la oficina del gobernador la carta que tú acabas de leer fue dirigida al gobernador, ¿correcto? Sí, se las puedo proporcionar. Este, de hecho, ya está haciendo los medios de comunicación que están recibidas ya por el despacho de la universidad de partes del gobernador y por la universidad del secretario general que tiene cualquiera la negra de la defensa. Entonces, ya se está decidiendo un posicionamiento y por parte de este caso del tribunal de la universidad de la universidad y no lo veo. Vamos, luego vamos a repetir. Yo creo que en el que tú le mandaste al presidente se salva la existencia civil igual. ¿Verdad? Juan Cá, ciencias. Gracias, doctor. Es precisamente lo que le comento el director Francisco será resultado lo mismo. Al nada más agregar al solicitar el conjunto del acuerdo que se debe sobre la votación si la prueba se desecha porque no es un punto informativo pues es un punto de acuerdo. No lo veo ni siquiera pero yo creo que todos están de acuerdo en el tema mencionado. Es viola con su mano quien esté a favor de el punto mencionado. Es que ya se hizo. Es que ya se hizo. Se manda el depilio para lo que le hace. A lo mejor el que se manda o el depilio. No. ¿Pero si ya se da el depilio? 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 Sí, con su permiso, señor presidente, yo considero que es ocioso volver a votar hasta el punto ya que me hace finalizar las acciones como usted de las acciones que están solicitando a los ciudadanos aquí presentes como el ciudadano Repidón prácticamente ya se hizo. Claro, qué bueno que coincidimos y que hubo el interés y la participación de los ciudadanos junto a esta gestión pero la realidad es que ya se había votado un grupo y a lo mejor no coincide exactamente con puntos y comas como lo que pretende pero al final de cuentas el fondo del asunto es el mismo entonces sería ocioso volver a votar un grupo que ya se ya se ejecutó y volver a hacer otro escrito otra posición cuando ya se hizo entonces yo solicitaría de manera respetuosa para el ciudadano regidor Francisco en vista de que ya los presidentes nos dio cuenta de que ya se hizo este acuerdo que ya habíamos votado y que ya se entregó los correspondientes oficios cuando se pudiera avalar que ya se había hecho y por el que daba el grupo en vista de que ya se ya se con los cuadros y los solicitos que se volvieron a ver entonces me pregunto un plato ¿cómo van a decir? hay una propuesta que es la de ya de sucioso otra vez volver a la zona de supejual el regidor pide que se someta la votación de su público y pues sí ¿qué vota propuesta es? ya lo enviamos en el sentido de la vez que se vote favor no 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 con su permiso yo no le veo caso a la que no va a votar porque ya está prácticamente ejecutado creo que todos vamos por lo mismo y que gusto que estemos trabajando juntos región Francisco porque todos estamos en la misma línea ¿no? pero no es un caso que se vuelva a votar sería hacer doble doble trabajo que no se debería de que de que no no ese es el punto es cuando yo creo que es cuestión de gracias presidente compañeras compañeros regidores es cuestión de simplemente interpretación o sea es cierto que el presidente nos dice esto ya estaría agotado con lo que él presentó lo que nos señala pero también es cierto que el regidor está presentando un escrito que tiene que someterse o sea independientemente de lo que usted nos importa o sea que bueno que lo hizo este el escrito que lo está presentando simplemente a lo mejor razonar el voto a favor o en contra del que él presenta a mí pues yo estoy en contra porque ya se mandó pero o sea yo estoy a favor del del escrito que presenta ¿verdad? más que todo sería en ese sentido no es que estemos a favor en contra de o a favor de la verificación simplemente ya pues el posicionamiento ya lo hizo presidente adelante gracias efectivamente como siempre el licenciado Ramón yo también sugiero que se sumerza a la votación que se está viendo el licenciado Francisco pero pues de una vez lo digo yo me gustaría que cada uno de los aquí presentes también lo comentaran si así lo desea mi voto es en contra porque ya se hizo ese posicionamiento ya se envió para que no se malinterprete el como dice el licenciado Ramón que se someta a votación pero mi voto es en contra porque ya se mandó el posicionamiento ya cada quien este sabrá ese sentido de su voto es cuando muchas gracias si pico alguien más adelante gracias presidente se puede hacer el propio que no se hace que era una de las votaciones quienes están a favor de que se envíen nuevamente el posicionamiento que le va a tener mano y los que no obviamente todos en conjunto si nos vas a preguntar uno por uno si lo hacemos en lo individual o en conjunto pues nada más es lo que está pidiendo el doctor Francisco que se implementa la consideración su punto si se va o si o no el posicionamiento pero igual si me preguntan a mi yo ya de mi opinión en el sentido de que ya se hizo por mi parte el haber mandado ese posicionamiento al gobernador entonces pues sería último gracias gracias le queda nomás aclarar para que no se confunda el sentido de la votación yo creo que todos estamos a favor de lo mencionado pero aquí el punto es de que ya se hizo un posicionamiento del gobierno tampoco es que se haga otro posicionamiento del mismo porque esto es lo que no en lo que ya estaremos a favor nada más cuando todos estamos a favor del tema de que el suportivo se ha dado de forma abusiva y de igual forma el tema de la medicación que se le dé una revisada que no se ha sido aplicada de forma más adecuada creo que todos estamos a favor de eso nada más en cuanto a lo que ya se presentó es en lo que no se decidió la palabra de toda carita respecto a Francisco con su permiso yo en ese caso si se sometiera a votación yo me accedía para no caer en el que si sea por el gobierno estoy a favor de las personas y eso pero no estoy como de duplicar el trabajo ya se hizo ya llevo 100 mil nada más que se mita mi punto de acuerdo no es que se mita otro posicionamiento utilizando mis derechos y facultades yo agende un punto de acuerdo para someter al pleno tal como está descrito y como se dice que se mita este posicionamiento y esta solicitud y es lo que estoy poniendo a consideración de la votación tal cual está regatado el punto quien está a favor, quien está en contra y quien se asciende incluso el documento que amablemente donde yo presidente al momento de que yo agendo el punto no lo tenemos y al momento de hoy no lo tenemos en la mano y no estamos con el pleno de ayuntamiento informados que se dio ese posicionamiento es por eso que yo agendo este punto y que tal cual es un punto de acuerdo y como marca de la ley el punto de acuerdo tiene un carácter del instante y puede tener que conocer a votación es cual gracias el documento es público hace un par de horas cuando el salario de la ciudad de Albuquerque tiene unos distintos puntos que se hubiera proporcionado también para que se hubiera que ya estaba prácticamente en el proceso ¿alguien más? adelante gracias gracias con permiso yo creo que nadie de los que estamos aquí estamos en contra de lo que los ciudadanos tienen ya lo manifestamos en marzo de este año la necesidad de que primero se respete al municipio como tal como libre y soberano que hicimos ya algunas peticiones al día de hoy usted acude como ejecutivo del municipio a solicitarle que se solucione este tema en varios sentidos yo creo que aquí estamos un poco confundidos tanto el regidor Francisco tiene su derecho a que se le vote su punto de acuerdo nosotros a votar como tenemos que votar y también dame su lugar a usted el presidente porque usted se le dice que se solicita a lo mejor no es el tiempo que muchos quisiéramos pero ya tenemos que dar también a usted su lugar y a lo que el presidente Francisco cada químico conmigo muchas gracias ¿a qué te doy más? muchas gracias si no hay más observaciones les pido la mano que quienes esperan lo van a tomar el presupuesto el recibido como los solicitan el recibido como los solicitan el recibido gracias abstenciones gracias muchas gracias nos aprueba el punto con 13 votos a favor una abstención y dos votos a favor al revés se desecha el punto no se aprueba no se aprueba 13 votos a favor de que nos apruebe gracias pasamos al siguiente punto con lo que les solicita así el municipio del electorado es un siguiente que corresponde a varios dos solicitud de la facción del partido independiente por parte del ciudadano requidor Ramón González González para que primero se autorice la celebración del convenio de colaboración y coordinación entre organismo público descentralizado nominado centro de coordinación formando comunicaciones y cómputo del estado de Jalisco escudo urbano C5 y el municipio de Paglan de Nuevo Jalisco con el fin de conceder reforma temporal y gratuita al ayuntamiento la posesión de 11 equipos de comunicación radios que serían utilizados para labores de emergencia de la dirección de protección y bomberos de Paglan segundo la vigente del presidente convenio que notará mejor a partir de la fecha de su bien y estará vigente hasta el último día de la administración estatal siendo esta el 5 de diciembre del 2024 tercero se faculten los representantes del municipio de los ciudadanos de los municipios de los municipios de los municipios González Gutiérrez y Marcos González de su carácter de presidente del municipal y municipal y secretario general respectivamente para que suscriban los instrumentos políticos correspondientes para los fines del convenio de suave muchas gracias adelante reglado González González bien los orados gracias presidente compañeras compañeros directores el día de hoy por la mañana la director de protección civil bomberos de la Estela Franco Hernández presentó un escrito aquí a Sala de Cabildo acompañando el formato de un convenio por la urgencia que me decía cuando estamos presentando hoy como punto barrio porque nos están pues prestando básicamente este 11 equipos 11 radios para que la protección civil bomberos pueda tener comunicación de manera directa con el escudo urbano que conocemos como base palomana que está ahí también entonces creo que es algo benérico algo que ayuda mucho a esta dependencia razón por la cual este he presentado este punto de acuerdo en los términos que ya lo acaba de leer el síndico y que por odio de tiempo no lo repito pero es en los términos que aquí lo ha manifestado así muchas gracias muchas gracias un comentario una pregunta nada más de cuestión técnica porque hemos discutido este tema con el doctor Arturo el convenio dice que es hasta el 5 de diciembre del 2024 que es cuando termina la administración estatal pero nosotros terminamos antes si podemos suscribir ese convenio con fecha de término de la administración estatal o tendría que ser al término de la administración municipal vamos a les pregunta técnica para que o hace lo más cariño no sé gracias señor doctor bueno es que así ellos lo están manifestando o sea aunque nosotros nuestra administración concluye antes concluye meses antes pero los radios pues seguirían aquí la posesión de la dirección y se lo dirían en detalle nada más adelante doctor sí gracias presidente el único detalle es que la población tendrá que ser con mayoría calificada cuando sea no aprobado es lo único sí bueno gracias es que y este municipio de mario jalisco de conformidad por la solicitud respectiva no habiendo no habiendo más eso nos vamos a tratar se da por concluir la presente sesión siendo las 18 horas con 24 minutos del día 4 de mayo del año 2023 recordándoles a los ciudadanos que dan este hecho por el edificio que la próxima sesión con carácter ordinaria de la red de fin de afuera en el año 2023 a las 17 horas que tienen las 15 ocasiones de esta presidencia aquí en España muchas gracias a todos los salvos oídense gracias